Pasó, no le dio para entrar a la rotonda y bueno, el chofer se ve que lo guió hacia ese lado. O sea, intentó esquivar la rotonda cuando se la vio cerca, ¿no? Y ahí terminó sobre el camino de Plá. Aparentemente fue eso lo que ocurrió. Bueno, el micro iba con 56 personas a bordo, incluida los dos tripulantes. Entonces, eran la mayoría gente joven que venían de un recital de La Renga en Santa Rosa, en La Pampa. Y bueno, nos encontramos con un panorama un tanto complejo en un principio, ¿no? Claro. Dada la cantidad de accidentados que había. Algunos pudieron salir por sus propios medios, otros tuvimos que ayudar. Y hubo tres o cuatro que habían quedado atrapados. Y bueno, de ahí en más empieza todo lo que es la categorización de los accidentados. La categorización, a ver, de acuerdo a la gravedad de sus decisiones. Claro, claro. Y para empezar a hacer los traslados y ver a dónde se van a trasladar. Seguramente. Es un trabajo que nosotros, si bien lo venimos practicando en nuestras capacitaciones, bueno, da su fruto, ¿no? Cuando hay que ponerlo, cuando hay que llevarlo a la práctica real. Seguro. Emir, obviamente se demoró un tiempo importante, ¿no? En poder rescatar a todas las víctimas, porque como usted decía, habían quedado aprisionados entre los hierros del colectivo, entre los cuales estaba esta chica que lamentablemente perdió a uno de sus miembros. Sí, la chica de 20 años fue la última que pudimos rescatar. Es decir, habían quedado los dos miembros superiores atrapados, digamos, fuera de la ventanilla, ¿no? Ajá. Tenían literalmente el vehículo arriba de su brazo. Tremendo, tremendo. Eso fue lo que más demoró, fue la última persona que pudimos rescatar, porque realmente fue muy complejo el rescate y muy compleja la tensión que tuvo que recibir la víctima en el lugar, ¿no? Claro. Obviamente cuando ustedes llegaron al lugar estaban en pánico toda la gente. Eso es un momento crítico, ¿no? Que ustedes saben salvaguardar muy bien, ¿no? Porque obviamente están con todo el nerviosismo, mastro de la adrenalina que venían de un recital, bueno, y no entendían todavía qué era lo que había pasado. Sí, afortunadamente los chicos colaboraron muchísimo, cuando digo los chicos fueron los pasajeros, ¿no? ¿Colaboraron en el rescate de los compañeros? Colaboraron con nosotros, haciendo lo que nosotros les pedíamos, estaban totalmente a nuestra disposición. Ajá. Inclusive los que no habían sufrido lesiones o estaban mejor, un poquito más fuertes, a lo mejor estaban en ese momento más fuertes psicológicamente, se encargaron de asistir y de contener a sus propios compañeros, así que eso fue muy bueno ahí en el lugar, hasta que nosotros ya empezamos a hacer los traslados de quienes necesitaban la atención médica. Seguro. Nosotros no, en realidad los traslados se hicieron con las ambulancias del hospital y los pacientes fueron, en esa primera instancia, todos derivados al hospital de Alonso. En un primer momento, ya cuando ustedes toman contacto con el chofer, no sé si ustedes establecieron la comunicación enseguida, ¿él ya dice que habían fallado los frenos o lo dice después en la comisaría? No, no, por lo menos con nosotros no ha tenido contacto, supongo que eso surgió en los medios después de la declaración que ha hecho con el personal policial. Claro, y surge por ahí una polémica, ¿no?, con este tema de la rotonda ahí en Alberti, mucha gente que dice que está señalizada, otros dicen que ha causado muchos accidentes porque es una rotonda relativamente nueva. Ustedes que por ahí están de cerca con el tema de la seguridad y además que son lugareños, ¿no? ¿Qué me puede decir ustedes con respecto a esta rotonda? Que no es el primer accidente que ocurre en ese lugar, ¿sí de esta magnitud? No, por supuesto que no. La rotonda creo que tiene ya alrededor de 10 años. Sí. Señalizada está, tal vez se necesite un poquito más de señalización, pero la rotonda está señalizada con los límites de velocidad máximo. Claro. Hay que respetar a la entrada de cualquier pueblo, de cualquier ciudad. Está la doble línea amarilla que impide el sobrepaso. Claro. Yo creo que se debe un poco... Los argentinos manejamos mal. Seguro. Sí, sí, no cabe duda, no cabe duda. La velocidad es fundamental. Los accidentes son cada vez más y de mayor violencia. Yo viajo prácticamente día por medio por la ruta y no tengo menos de una o dos situaciones de riesgo viajando de Alberti a Bragado. Seguro, seguro. Es tremendo, el sobrepaso, la alta velocidad, la prepotencia con que maneja mucha gente, ¿no? Seguro. Más allá de eso, respetando las velocidades máximas, si todos respetásemos las velocidades máximas y las indicaciones y mantuviésemos nuestra mano y demás, los accidentes, no creo que no pasarían. Tal vez, pues, en muchos menores. Claro. De menos violencia. Seguro. Por último, Emir, rescatar y destacar el trabajo que tuvieron ustedes ayer, porque yo lo decía, por más que sea una ciudad por ahí de pocos habitantes, mucho más chica que Bragado, están capacitados ustedes, al igual que los bomberos de otras localidades del corredor de la ruta 5, precisamente porque ayer pudieron controlar esta situación caótica, ¿no? Y además tuvieron otra situación similar, con menos heridos, bueno, con otro colectivo que volcó hace poco tiempo también sobre la ruta 5, con la jurisdicción de ustedes. Sí, fue hace dos meses. En realidad, nosotros ya hace, digamos, unos cuantos años que estamos preparándonos para este tipo de situaciones, ya sea con el equipamiento y con el entrenamiento personal de los bomberos. Claro. Y también, bueno, siempre estamos ahí al pendiente de hacer un trabajo conjunto con el resto de las fuerzas que intervienen en este tipo de accidentes. Claro. Con el hospital, con el personal de ambulancia, con la policía. Y ahora se estableció el centro integrador comunitario que está al lado del parque municipal, donde hay un grupo de psicólogos que se encargan de asistir a los accidentados, o sea, los que intervinieron en el accidente pero que no necesitan atención médica. Claro. Entonces, ese es el lugar de contención y de asistencia a esta gente, ¿no? Seguro. Ya sea concentrándolos hasta que, por ejemplo, en este caso, ayer hasta las 6 de la tarde...